TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Recursos que ascienden a mil millones de pesos para programas de vigías de seguridad vial y desarrollar en los municipios de alta accidentalidad programas de pedagogía y uso de la bicicleta para una mejor cultura vial en Boyacá. Sí, estos recursos que ascienden a la suma de mil millones de pesos se distribuyeron en cuatro programas fundamentalmente. Un primer programa que denominamos Vigías por la Seguridad Vial. Este programa consiste en la dotación de al menos 820 kits contenidos con una bicicleta todoterreno de cambios, un casco de seguridad, un chaleco reflectivo, un programa de capacitación y material POP a igual número de jóvenes, preferiblemente estudiantes de grados décimo y once, que puedan retornar y desarrollar las horas sociales que están contempladas en la Ley 115 como el servicio social obligatorio. y desarrollar en sus municipios, en aproximadamente 20 municipios que han sido identificados como de más alta accidentalidad, jornadas y un programa estratégico de seguridad vial, de pedagogía y sensibilización en seguridad vial. Lo que queremos es, además de fomentar el uso de la bicicleta como un elemento de transporte ecológico, económico, queremos de igual manera promover con este grupo de Vigías por la Seguridad Vial una mejor cultura vial en todo el departamento de Boyacá. De igual manera, vamos a ejecutar un componente importante de estos recursos en la adecuación y la presentación de un parque didáctico que contiene alrededor de 20 atracciones mecánicas, de capacitación, pedagógicas y que vamos a llevar a otros 20 municipios donde haremos sensibilización y pedagogía en materia de seguridad vial y de accidentalidad. Vamos a desarrollar una app, esta es una aplicación para los sistemas Android y iPhone y buscaremos que con esta app la gente se acerque mucho más al propósito de reducir la accidentalidad y de adquirir una mejor cultura vial. Y de igual manera vamos a desarrollar un programa de medios para difundir las políticas y las estrategias de seguridad vial en todo el departamento de Boyacá.